Muy buenos días, mi nombre es Gloria Sosa, trabajadora social del Distrito de Salud de Tacisco. La información referente a lo de la vacuna es que estamos ubicados aquí en el Salón Municipal, colocando primeras y segundas dosis de la vacuna Sputnik, Moderna, AstraZeneca y Pfizer. La vacuna Pfizer está especializada para las mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de embarazo en adelante. Pueden asistir aquí al Salón Municipal de 8 de la mañana a 3 de la tarde para poder aplicarse la dosis de la vacuna. Sí, si son primeras dosis, traer su DPI y un número de teléfono. Segundas dosis, pues presentar su carnet de vacunación y siempre su DPI, que es el documento que en todo reglo le van a estar pidiendo. ¿Qué reclones de edad? De 18 años en adelante. Exacto. El llamado de la población para que se vacunen se está haciendo de que pidiéndoles verdad que tomen conciencia en aplicarse la vacuna por los índices demasiado altos que se ha presentado en el municipio de Tacisco de las muertes de personas que han contagiado el COVID. Entonces se les suplica que asistan al puesto de vacunación a que vengan a vacunarse para evitar más contagios. Igualmente, siguiéndoles recomendando que sigan las medidas de seguridad para evitar el contagio, usar su mascarilla, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones. Y si en un dado caso no es necesidad salir de casa, que no salgamos, no nos expongamos. Cuidémonos a nosotros y cuidemos nuestra familia.